¡Hola! Estás en Emilius VGS. Todos estamos de acuerdo que crear realidad aumentada en web es una de las tendencias más importantes, ¿verdad? Esta tecnología nos permite saltar la barrera de descargar aplicaciones y además se conecta con la marca, pues se puede implementar en el hosting de la empresa y a su vez a la estrategia de marketing. Entre múltiples opciones hay una que me estaba olvidando, que es Zappar y su Universal R. Hoy vamos a hacer un tutorial sobre esto. Estoy seguro que te servirá. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Zappar es una de las empresas que siempre están innovando con sus servicios de realidad aumentada. Tiene años en el mercado. Hace unos meses lanzaron Universal R. Este es un conjunto de librerías que permite crear experiencias inmersivas para distintas plataformas, logrando que las opciones de creación sean mucho más amplias. Por el momento, se pueden generar tres tipos de experiencias, Image Tracking, Face Tracking y World Tracking. Esta es la lista de librerías disponibles para trabajar. En esta oportunidad, nosotros vamos a utilizar a Frame. Lo mejor de todo es que existe documentación suficiente para crear nuestras experiencias. He utilizado a Frame por tener una sintaxis muy sencilla de aprender. Si entramos a la documentación, nos darán los primeros pasos para la instalación. Ya te darás cuenta que es más sencillo de lo que parece. Entramos a cada sección relevante. Por ejemplo, entramos a Compatibilidad. Nuestro proyecto será compatible en la mayoría de dispositivos. Solo hay algunas versiones y navegadores que no logran funcionar bien. También tendremos un código especial para detectar la compatibilidad en el navegador. Y sobre todo, para mostrar mensajes al respecto. Luego tenemos Cámara Setup, el código especial para activar la cámara según los diferentes escenarios de uso. Por ejemplo, si queremos activar un efecto para el rostro, tenemos que mencionar una variación del código original. Si entramos a Image Tracking, nos explicarán con detalle cómo debemos llamar al marcador y a los objetos, que se activarán dentro de la experiencia. En fin, lee toda la documentación posible. Te permitirá comprender rápidamente cómo trabajar con Universal R y A-Frame. Posiblemente haré un tutorial sobre Instant Work y Face Tracking. Y si quieres aprender más al respecto, descárgate los ejemplos de Bootstrap Projects. No pierdas de vista los tipos de licencia que puedes implementar en tu proyecto. Y además, ten en cuenta las formas de publicación. Ahora sí, manos a la obra. Si son seguidores de mi canal, sabrán que utilizo Glitch. Esta es una plataforma para crear código en la nube. Es sencilla y muy fácil de usar. Debes crearte una cuenta para poder trabajar. Luego, creamos un proyecto desde cero. Lo que debemos hacer es limpiar los elementos innecesarios. Y por temas de orden, cambia el nombre del proyecto. Nosotros trabajaremos dentro de index.html. Lo primero que necesitamos son los códigos para activar la experiencia. Copiamos el código de Universal R con A-Frame. Y lo pegamos aquí. El siguiente código que necesitamos es de A-Frame. Entramos a su documentación. Copiaremos esta línea de código. Y lo pegamos en Glitch. Estos dos scripts serán fundamentales. Lo que debes tener en cuenta son las versiones de las librerías. De eso dependerá las funciones que puedas utilizar. ¡Listo! ¡Ya está! Ahora personalizamos el código, agregando un título llamativo. También borraremos algunas líneas de código que no utilizamos. Siempre formatea el estilo. Ordenará todo tu trabajo. Regresemos a la web de Universal R. Y entramos a la opción Image Tracking. Copiamos estas líneas. Y lo pegamos entre el código Body. Lo que debemos hacer ahora es implementar el target, el marcador. Existen dos maneras de hacerlo. Generar la conversión mediante Node.js. Con esta función podemos entrenar el marcador con la extensión ZPT. Quizás sea la más compleja para muchas personas. Así que implementaremos vía Zadworks Studio. Además, me parece interesante que puedas utilizar todas las herramientas que brinda Zappar. Abrimos cualquier proyecto que tengas. Agregamos un training image file. Elige la imagen deseada, como por ejemplo, mi fondo de pantalla. Esperemos a que cargue el marcador. Ahora guardamos el resultado. Lo llamaré tracking.zpt Listo. Regresemos a Glitch. Para que funcione el tracking, debemos subir el archivo zpt en la carpeta Assets. Cuando lo hagamos, nos darán una URL. Lo pegamos aquí. Ahora, agregaremos una estructura simple para terminar con el primer ejemplo. En la documentación de Afrin, encontrarás toda la información necesaria. Copiamos este ejemplo de la caja. Y lo pegamos en esta parte. También debemos generar la escena de trabajo. Este engloba todos los elementos que estamos agregando. Esto va justo después de abrir Body y antes de cerrarlo. Y para finalizar el proyecto, necesitamos agregar la línea de código de Cámara Setup. Lo pegamos antes de cerrar R-SIM. Ya estamos listos. ¡Vamos a probarlo! La experiencia se activa de inmediato. Funciona bien y tiene un buen tracking. Probemos con otra forma geométrica, como una esfera. Se crea muy rápido y lo mejor de todo es que podemos modificar sus atributos rápidamente. Se ve muy bien esta esfera amarilla. Si te das cuenta, vemos que aparece un contador. Nos indica que actualicemos la licencia. Eso ya lo veremos más adelante. Puedes crear diferentes experiencias utilizando también diferentes versiones de librerías. Esto es fundamental para poder utilizar características cada vez más relevantes. Hemos generado un index2.html indicando una forma diferente de trabajar. Ahora vamos a agregar un archivo 3D en un documento diferente. Reemplazamos el código relacionado a la caja. Y pegamos este. Tenemos el espacio necesario para subir nuestro objeto. Como ya sabes, debemos subirlo en Assets. Para luego pegar su URL en dicho espacio. ¡Listo! ¡Vamos a probarlo! Mira como aparece nuestro astronauta de manera precisa, en el centro del marcador. Aunque falta algunos detalles, como por ejemplo, agregar iluminación. Lo que veremos ahora es habilitar la publicación en el dominio propio de Zappar. Tu trabajo debe estar conectado con un proyecto de Zappar. Creamos un proyecto nuevo bajo la estructura Universal R. Agrega un nombre adecuado. Y selecciona el tipo de activador. Y selecciona el tipo de activador. Ahora solo necesitamos subir el archivo, de esta manera. El método que utilizaremos será subir el archivo zip. Te recomiendo subir tu trabajo mostrando siempre el index.html fuera de cualquier carpeta. En mi caso, solo he subido el html donde aparece el astronauta. Pues el marcador y el archivo 3D ya están alojados dentro del servidor de Glitch. ¡Vamos a probarlo! Se despliega la experiencia, con la misma fluidez y calidad. Por fin, ya no nos aparece el contador hacia atrás. Podemos utilizarlo todo el tiempo que desees. Y lo mejor de todo, es que ahora como forma parte de un proyecto de Zappar, podemos obtener información sobre la estadística y otras funcionalidades. ¿Qué te pareció? ¿Utilizarías AdWords Universal R? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Pronto traeré otro tutorial con esta temática. Esto es todo por el momento. EmiliusVGS se despide. ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Conика neither васtem anteriormente la de PUBG de Gefühl! ¡Suscríbete! ¡Mot.. 塔 New Year 2017 ¡Ah tức 유리! ¡Scríbete! ¡ conventions! ¡Scríbete!